Hola, ¿qué tal? En primer lugar, bueno, agradecer la invitación del Instituto a participar de esta serie de videos en tiempos de pandemia, en estos tiempos inéditos, excepcionales que nos toca vivir y compartir con ustedes algunos avances, algunas reflexiones en torno al proyecto de investigación en el que estamos trabajando y que dirijo junto con Patricia Madoni, acerca de las experiencias y los acompañamientos favorecedores de la inclusión y los aprendizajes escolares. Este proyecto pertenece a la línea de desarrollo estratégico de la UBA, que tiene algunas peculiaridades respecto de otros proyectos, que es interesante comentar. Bueno, por un lado, son proyectos que se desarrollan y se formulan mediante el trabajo mancomunado de dos unidades académicas. En nuestro caso, trabajamos con el equipo de filosofía, trabaja y se asoció para este proyecto con un equipo de la Facultad de Psicología. Y eso por un lado. Y por otro lado, el modo particular de desarrollo que tienen estos proyectos, que es desde una perspectiva participativa y colaborativa con las instituciones con las cuales establecemos los acuerdos de trabajo compartido. ¿Cómo se establecen esos acuerdos? Bueno, a través de... Bueno, todos los que estamos en este equipo, venimos trabajando con instituciones educativas, venimos desarrollando experiencias tanto de investigación como de gestión en instituciones educativas. Y a partir de ese recorrido de trabajo, bueno, fuimos detectando y recibiendo algunas inquietudes en relación a justamente estos acompañamientos que se han implementado a lo largo de los años en relación a algunas políticas públicas que consistieron en la incorporación de algunas figuras, programas o proyectos tendientes a garantizar ya sea la permanencia de los alumnos y las alumnas dentro de la escuela, el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, el acompañamiento a la trayectoria educativa de los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes con discapacidad dentro de las escuelas y que esas figuras que se han ido incorporando significaron muchas veces no solo una intervención superpuesta de proyectos que ellos vivenciaban como una superposición, sino también a veces una fragmentación. Incluso se menciona como una suerte de encapsulamiento de la figura incorporada para un proyecto determinado mientras el formato escolar no se ve interpelado a partir de la incorporación de estas figuras. Bueno, y en este sentido iniciamos un trabajo con diversas instituciones de los distintos niveles, especialmente los obligatorios dentro del sistema, primario y secundario, más específicamente. Y bueno, lo que nosotros pudimos ver es cómo estas figuras se han ido incorporando, pero que también, y desde nuestra perspectiva teórica, entendemos que el análisis de esta incorporación debe hacerse de una perspectiva situada, es decir, que el impacto y las características que van a tener estas intervenciones y estos acompañamientos no dependen exclusivamente de estas figuras, sino que dependen también del contexto, de la situación institucional, de los actores institucionales, de la dinámica institucional, de la comunidad en la cual se incorporan estas figuras, y bueno, y eso hace que el análisis y la intervención sean muy particulares y que se necesite establecer con las instituciones un marco de confianza y de producción compartida, donde quizás la universidad tiene la oportunidad de ofrecer sus herramientas teóricas y de recorrido de investigación, y las instituciones, las principales inquietudes, demandas, problemáticas, que se presentan cuando el objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para todos y todas los chicos en las escuelas. Bueno, como les decía Silvia, venimos trabajando con varias instituciones en mirar y problematizar los múltiples apoyos o acompañamientos existentes que ya las escuelas tienen. Debido al histórico imperativo de homogeneización, muchas chicas, chicos, adolescentes, requieren que se disponga de la producción de otras condiciones para que el acto de enseñar y de aprender suceda. Otras maneras de acompañar, otras formas más cercanas, más insistentes, diría Daniel Penac. Llevamos con estas instituciones un codiseño para hacer de estos acompañamientos y cuidados que sean, que no generen, digamos, un sistema o un circuito paralelo, sino que se constituyan en una verdadera red, en una trama de sostén donde la centralidad esté en la enseñanza, en el reconocimiento y en la promoción a la participación de las y los estudiantes en el mundo escolar. Un abordaje que les permita a las instituciones recuperar la potencia o lo mejor de cada uno de estos dispositivos creados en distintas circunstancias y muchas veces a través de programas, que lo que han hecho es reorganizar la enseñanza de una manera diferente y también un abordaje que les permita incorporar, sobre todo a los profesionales externos a la escuela, a que formen parte del colectivo docente. Un colectivo que empieza a pensarse o a pensar en lo común, reconociendo las diferencias, porque la escuela es un espacio de aprendizaje colectivo que preserva lo común, pero que desde ya no implica nunca la anulación de las singularidades. Un tema que también es central, que veníamos trabajando bastante con las instituciones es cómo hacer para que las estudiantes, los estudiantes, dejen de formar parte o dejen de ser considerados como partes de un programa o como responsabilidades de estos agentes externos que acompañan y ver cómo los estudiantes son de la institución, son de la escuela y en todo caso son las instituciones, son las escuelas quienes definen, quienes diseñan distintas alternativas, distintas maneras o propuestas y que muchas veces, bueno, están acompañadas de la mano de programas de políticas educativas. Muchos temas que veníamos trabajando en el proyecto estratégico o muchas preguntas que nos veníamos haciendo cobran hoy un sentido distinto o una dimensión distinta a partir de la pandemia. En principio preguntas acerca de qué es acompañar. ¿Se acompaña cuando se enseña? ¿La enseñanza implica acompañamiento? Bueno, ¿por qué en algunas circunstancias estos acompañamientos tienen que intensificarse? ¿Quiénes necesitan esos acompañamientos? Y hoy podríamos sumar como otras preguntas también acerca de, bueno, cómo afianzar redes de acompañamiento y cuidado que hagan posible, sobre todo, la revinculación de muchas chicas y chicos que en estos tiempos han tenido como, o por distintas circunstancias, sus posibilidades de continuidad o sus posibilidades de conexión con el mundo escolar ha estado como más atravesada por circunstancias que exceden también al trabajo que las escuelas hayan podido realizar. Entonces, ¿de qué manera o qué otras condiciones hay que poder pensar para esta tarea de revinculación? ¿Qué ofrecer desde las instituciones? Pensando en este tiempo, durante este tiempo, pero también pensando en un mediano plazo y también pensando en cómo reforzar o cómo rediseñar las ayudas y los acompañamientos a quienes ya venían transitando la escolaridad con otras instancias de acompañamiento más particulares. Por otro lado, también cómo se vuelve a pensar con las chicas y los chicos o cómo se reactualiza de alguna manera en cada una y en cada uno esta experiencia, la experiencia escolar, ¿no? Porque es una experiencia diferente. Otra cuestión que me parece que venimos conversando, que es importante contar que venimos conversando con algunas instituciones ahora, en cómo se van a redefinir los territorios escolares. Cómo encontrar, o un tema que venimos trabajando es cómo encontrar aquellos enlaces entre situaciones o saberes que las escuelas tienen acerca de qué implica acompañar trayectorias y qué implica acompañar trayectorias con ciertas discontinuidades, con ciertos quiebres. Entonces, ahí hay un saber ya acumulado históricamente, enlazándolo con el saber de este tiempo, porque las escuelas han producido una gran cantidad de prácticas, han tenido que armar como otras condiciones, y a la vez enlazarlo con las nuevas formas que se van a tener que inventar, crear, instituir. También decimos como que es necesario empezar a trabajar en una temporalidad múltiple también. Algo de esto, antes de la pandemia veníamos trabajando con las instituciones y creo que esto que nos sucedió adelanta un proceso o agudiza un proceso. Como por ejemplo, bueno, el trabajo en reagrupamientos entre ciclos, la ampliación de la unidad pedagógica en primaria, la combinación de contextos y de entornos de aprendizaje, el trabajo entre disciplinas en el nivel secundario, el trabajo transversal de algunas problemáticas, y uno podría incluir acá la problemática de la pandemia a ser abordada transversalmente. También creemos que será como necesario algo que muchas instituciones, diría que la mayoría, y que por suerte estas redes existen, y es lo que ha sostenido a muchas y muchas escuelas, pero va a haber que intensificar esas redes con otras instituciones, con otras organizaciones, con la comunidad, porque creo que van a tener allí un lugar clave en la revinculación de chicas y chicos. Pero también en la posibilidad de generar algunas acciones de ampliación, de la enseñanza. Esto será un trabajo que creo que muchas instituciones van a tener, y van a necesitar, y creo que acá el proyecto, nuestro proyecto tiene un lugar, me parece que importante para destacar, que muchas escuelas van a necesitar como ser acompañadas, ¿no? Entonces por ahí desde el proyecto nos vamos preguntando, es bueno, cómo acompañar a aquellos que acompañan, ¿no? Y creo que en este trabajo conjunto, la universidad y estos proyectos en particular, tienen hoy un compromiso y una tarea relevante para poder aportar a las escuelas del sistema educativo. Gracias. 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 Gracias.